Pisa la concha, vamos a saludar a Publicidades Pepe, Producciones Muñoz A toda la banda que hoy nos anda acompañando Los de los videos perrones, mi compadre El famoso Conejo TV, mire nomás Ni saluda, me cae Se fresea, chinga, salúdeme, de verdad Tengo hasta ciento feo de que ni me hablan, me cae Vamos a saludar a toda la banda que hoy nos anda acompañando A toda la banda que anda ya lista y preparada para bailar Los Guasones del Sabor, mi compadre, los ojos que hoy nos acompañan a toda la bandota El Impactante Para que empiecen a bailar y a gozar El Millo y Amador Toda la banda M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-L-I-B-U Ahora que suene bonito, sí señor M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Mamá, 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 libu Toda la bandota, mamá, mamá, libu Mire nomás que es sabroso, rico El impactante Vale bonito, échale Jorjito, sí señor Con cariño yo les canto y de mí es la canción A todos los bailamos, vamos iniciando sabroso Esta noche el impactante de los sonidos Ritmo, ahora Viene, 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 viene Toda mi banda padre La banda motivada, la banda alucinada La banda motivada, la banda alucinada Ahora Mamá, 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 libu Míralo, vamos Es el impactante de los sonidos Ahora de regreso pisa la concha No me gusta la gorra ni el sombrero Lo que me gusta es un historiñero Malibú Primostras y Alcajete Famoso Tusa Toda mi banda La banda de Alcajete, la banda de Alcajete Ahora Siempre Malibú, siempre Malibú, siempre Malibú El impactante de los sonidos El impactante de los sonidos Echale Iván Cantor Que suene el ritmo, güepa Viene, 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 viene Malibú El amor es el amor de los sonidos Restriz, los colombianos Más el amor de los sonidos Ya llego toda la banda, sí, señor Desde el rinco de mi tierra Nacida en Cogotá No se asusten, no pasa nada En la mente blanca Menos de las llenadas Anunciándose llenadas Toda mi banda, Weshung Wampas Un gran familia, familia, familia mexicana El Psycho Toda la bandota Sabroso Aquí iniciamos Siempre mal y mal Siempre mal y mal El Impactante Si señor Miren nomás que chula Esta noche para ustedes Jóvenes que bonito Hoy mi pared Está triste y vacía Del que quité Tu fotografía No quiero mirar Tu dulce sonrisa Si ya no es mía Si ya no es mía Jóvenes continuamos Avanzamos esta noche Jóvenes compadre Mason de las zapatas Si señor Toda la banda Que nos acompaña Los razones del sabor Si señor Toda la banda Malibu Miren nomás Si chula De verdad Un gusto Un placer Tenerlos hoy En esta pista La concha De verdad Estamos gustosos De haber regresado La famosa Berta La famosa Lupita Toda la banda Que ya nos está Acompañando Miren nomás Bueno pues después Desde este número Ya se va a ir presentando Pues nada más Que hoy El señor Ramiro Carrera Sonido Carrusel Después de este número Ya para Ir calentando Si señor Con toda esta gente linda Que nos acompaña La famosa Diana Toda la banda Si señor Saludos para la chiquita Pau Y toda la gente Que hoy Nos están acompañando De la música Sabrosa Del impactante De los sonidos Mamamamalibú Malibú No 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 No